La radio de los éxitos O sea, más que Woody soy RN Es RN No, hoy día tenía que firmar un papelillo Un papelillo Tenía que ir muy lindo Pero bueno, eso a la gente no le interesa Nuestro amigo Oscar luce hoy una camisa a cuadros color palo de rosa Sí, es palo de rosa Un chalequillo Con rayas A rayas horizontales, celestes De marca farolito No, si no, no es de marca Mario Haddad De marca Mario Haddad Y zapatos de Y unos pantalones, unos jeans azules clásicos Jeans oscuros Un azul clásico De nuestro oficiador Y zapatos, muéstrame los zapatos Unas zapatillas Son zapatos sin cordones Zapatos deportivos Zapatos sin cordones porque yo no puedo hacer el nudo Amigo, estás pero... La rosa Impeque La flor ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Muy bien Hoy día tenemos mucho en qué hablar Hoy día tenemos... Pero, claro, tuvimos un fin de semana donde hubo una cuenta pública, donde un joven se lanzó a los leones En fin Vamos a tener mucho de qué hablar Y vamos a tener que hablar también con Edo Para poder preguntarle el por qué no está respetando los tiempos de llegado Claro, o sea, son las 6-3 ¿Quién llega mañana tres minutos tarde? ¿Tú, Oscar o yo? A ver... Primero dame volumen Oh, DJ y artritis Ah, llegaste al tiro así Sí, claro, de una Al tiro echando la foca Yo estoy acá hace rato ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿No me dejaron hablar? No, mentira, amigo Amigo, no me... Estoy sentado aquí ¿Y por qué estás jadeando? Me excité Ah, ya Me excité con tu voz Con tu cara Me excité con tu voz, Peña Te excité con la pinta de... Con la presencia de Max Kitray Con la pinta de pizza de domingo El cientista político derramada Que está con nosotros Oh... Oh... Y eso es que todavía no llega al 18 Estamos Estamos Ahí sí me escucho bien Pero bueno ¿Cómo estás, amigo? Son tres minutos ¿Qué son tres minutos? No, en una empresa Te pueden echar, ¿ah? En una empresa normal te echan ¿Qué son tres minutos? Si no, el tiempo preciso Niñete Para darle placer a alguien En un partido de fútbol Es una eternidad Tres minutos Sí, pues Depende de quién juegue En un partido de básquetbol En un básquetbol también En una definición así todo Empatado en la web Tres minutos es la vida misma Es la vida misma Tres minutos ¿De qué hablaron En estos tres minutos Que yo no estuve? ¿Cuánto bajamos En la encuesta Por mi ausencia? Yo estaba comentando Nada No sé Yo estaba comentando La pinta de Misa dominical De nuestro amigo Oscar ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez Nos vamos avejentando más? ¿Dónde está? Tenía una reunión El día Tenía una reunión ¿Por qué reunión Es sinónimo De vejez? ¿Por qué tenía Con Mario Desbordes Tenía una reunión Porque la reunión No la hago Con teenager La hago con gente Gente decente Habrá un hombre Con menos pinta Que Mario Desbordes ¿Quién es Mario Desbordes? ¿Viste? Como es que desborda De la pinta ¿Quién es? ¿Mario Desbordes? ¿Sí? Conocido Mario Desbordes Es un desborde de alegría ¿A ti que te gusta el fútbol Deberías saber? Sí, amigo El gran 10 ¿De qué país? De Samunda ¿De Samunda? ¿De Samundonia? Ya, 6 de la tarde Con 4 minutos Amigo Edo ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Mi fin de semana? ¿Hay otro Edo? Oh, está mal Ah, estamos pesados hoy día Estamos como día lunes nomás Como día lunes Pero estamos aquí Y tenemos que enchufar Están pesados Están pesaditos las hueonas ¿Cómo les fue? Están pesaditas ¿Qué te importa, mierda? Oye, ¿a qué le decís ¿Qué te importa? Yo creo que ¿Qué te importa? No, me voy a poner A tono con ustedes ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué? Oh, oh Oscar Acabo de eructar Y soplarlo En la cara de Oscar Ese era el dolor Ya, bueno ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy bien ¿Cómo les fue? Como siempre Hace tiempo que estoy teniendo Muy buenos fines de semana Tirar la cadena ¿Cómo estuvo? No se acuerda No me acuerdo ¿Dónde estuve? En Copiapopo ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿En Coquimbo estaba, no? En Coquimbo, muy bueno Claro El viernes Tengo que recordar yo ¿Sabes qué? Que ya ni trabaja contigo Tengo que estar de malas personas Es que se me olvidó Porque pensé que había sido hace mucho tiempo Pero sí Estuve en el viernes Entonces, marcó para ti Este fin de semana Marcaste Estuvo muy bien Coquimbo Repleto Como siempre Entrabas a botas Y terminaste el show diciendo No los olvidaré nunca Siempre Coquimbo Gracias Lo llevo en el corazón Siempre Coquimbo Me recibe bien Me reciben muy bien Qué bueno, amigo Así que estuve contento Se lo merece Después Ayer fui a ver un espectáculo Que se llama Cirque el Loas En En el teatro De Las Condes De Las Condes Y muy buen espectáculo Es como Es como un semáforo en rojo De una hora y media Mira Eso es O sea, es increíble Está mal el semáforo entonces Excelente No entiendes la metáfora Excelente Sí, me gustó mucho Y me enamoré de La Contorsionista Para variar Si usted, amigo Qué maravilla No la apunta Qué maravilla Y hoy Espero que mi mujer no esté escuchando Busqué el nombre En el elenco De la obra Esa táctica, amigo Esas prácticas Ya Y Y le agregué a Facebook Es de París Ah, por lo menos No tienes problemas Con el francés ¿Ah? Tú no tienes problemas Con el francés Sí Muy linda Bueno Oye, la agregué Porque se ve a la narca ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver No quiero dar el nombre Porque si no todos la van a agregar Y ya no voy a ser único Como si fuera el único Que fui El único amigo Que tiene Los 20 mensajes Hola, soy de Chile Te vi en la actuación Y me gustaste mucho Soy productor de televisión Me gustaría entablar una conversación contigo Au revoir Soy productor Eres la mejor contorcimista del mundo De modelo Me encantaría que me hagas masaje en los hombres En los hombres En los hombres Y es con ceseo No, pero ¿sabes qué? Sí, es con ceseo ¿Va? Bueno, yo estaba imitando a alguien con ceseo Ah, que come ¿Sabes lo que pensaba? Nunca le había tomado el peso A la importancia de la contorcimista ¿De qué? Sí ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ajá Ay, amigo Es mentira Todo lo que dije Ni fui al Estaba bromeando No tengo ni Facebook No Desde el Facebook Amigo, ¿sabes qué te está? Facebook No me lo hice yo No lo tengo yo O sea, no lo uso yo Ya Sí ¿Al mismo tema? Ya, al tiro ¿Ah? Al tiro No, también fue a Fantasilandia, amigo El mismo día El mismo día Sí El sábado No, domingo Fui a Fantasilandia Después me fui a este show Donde En realidad no había ninguna encontración Amigo, vamos a comerciales Tengo que resolver un grave problema Bueno, partimos O pongámonos serios Y ya, ¿qué quieres que hagamos, pues? Ya, vamos a comerciales Pongámonos serios Pongámonos serios Se tiene como los ojos azules Oye, es muy linda Es linda Yo sabés que voy a retomar Es muy linda Que en el show se veía más linda Porque ten Con más cara Obviamente Espectacro ¿Estamos al aire? Sí ¿Ah? Sí, perdón ¿Estamos al aire? Ah, pues amigo Tiene que avisar ¿Se da cuenta que es tonto? ¿Se da cuenta que es tonto, amigo? Bueno, amigo Fue sin querer ¿Es tonto? Pero tú logras dimensionar La tontera Que te ataquen A ti Nuestra cuenta de Twitter es Arroba40ChiloOficial Con el hashtag Pongámonos serios Pongámonos serios Se pueden comunicar a través del teléfono también Al 22381 2050 Y nuestra página de Facebook Ahí me pido La página de Facebook Los 40 Chile 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 Yo le voy a decir Amigo Si usted La página de Facebook No lo quiero decir ahora Oye, quiero mandar saludos también Yo estuve en Chillán El fin de semana Y me va a creer que un muchacho ¿Te agite el hongo? No, pues si llegué tarde Un muchacho me dijo Mándame saludos Si no, mi señora No me va a dar la pasada Toda la semana Así que está en mis pequeñas manos Pero que Que él esté Hazlo a sufrir Hazlo a sufrir un poco ¿Hizo algo por ti? Me saluda Si adivinamos el nombre Le manda un saludo Lo malo que me acuerdo es el nombre Por eso ¿De qué hablamos hoy? Lunes cultural Oye, pasaron muchas cosas el fin de semana Sí Perdón ¿La gente ¿Te sonó la guata? Pero ¡Oh! ¡Oh! Amigo Feña ¿Qué? ¿Tratamos temas peliagudos hoy? ¿La gente estará más racional? ¿O seguirá con esa pataleta emocional De red social? De ¡Ay! ¿De venir a mandar a... ¿Qué? ¿Cómo hablamos hoy día? Porque ¿Por qué van a estar ser hoy día? ¿Por qué? Yo creo que no hay solución ¿Deberían matar a todos los depresivos? ¿Por qué no? ¿O ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos ponemos a la altura de la... De la pataleta emocional O abordamos este tema De manera seria Como Como corresponde Pero como A ver, a ver, a ver Argumento Pero espérate ¿Cómo corresponde Fuera de este locutorio O como corresponde Dentro de este locutorio? Claro ¿Es ahí el dile O lo tratamos Con la gravedad Del hueón engrupido ¿Cómo lo tratamos? ¿Ah? ¿Pero qué vamos a hablar primero? ¿De la cuenta pública? ¿O Porque yo creo que eso fue Más peligroso Que La lanzada al león Bien Muchachos que se lanzó A los leones Partamos con la cuenta pública entonces ¿O los leones mejor? ¿Los leones? Los leones 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 Oye Dejamos en claro que Nosotros vamos a tratar El tema al estilo Pongámonos serio Yo me cago Si usted es sensible Va a empezar con su hipersensibilidad Cambie la radio Cambie la radio Ahora mismo Mira A esta hora Radio María Está a la hora del Rosario Está en el Rosario Muy entretenido Y están Contando Fábulas Fábulas con enseñanza cristiana Rosario Sin infomarnos Tonto Así que ya sabe Crucifijos Con pilas Crucifijos Con carga USB Crucifijos Corintio Hoy vamos a estar hablando Con Bueno de muchos temas Y tenemos como invitado Como todos los lunes Ya lo he invitado Al señor Allá es de la casa Ya es de la casa De hecho Lo hubieras visto hoy día Llegó Se sentó Como Pedro por su casa Pedro por su casa Pidiendo teléfono Y todo el tema Para poder seguir comunicándose Con los demás compañeros Porque ya Él es de la casa Bueno Nos visita hoy No va a hacer nada aquí Nos visita hoy Máximo Quitral Más conocido Como Máximo Riesgo 3 Él es cientista político Historiador Geógrafo Analista de sistemas Numerólogo Domador de leones Domador de leones Chimuelos Pero chimuelos Y tiene un maravilloso Número de circo Que aún no estrena Yo vi el ensayo Con tela y patines Exactamente Un negocio maravilloso El cordador de raquetas de tenis También El cordador de raquetas de tenis Es la que dice Que es como La tela araña Esa es la que está La tela araña Esa es la que estaba practicando La tela araña La tela araña Ya se manifiestan nuevamente Mis problemas de lenguaje Hola ¿La tela araña? ¿Por qué no termina la universidad? La tela araña rígida La tela araña rígida La tela araña rígida La tela araña rígida Bueno, nos visita hoy Máximo Kitral Más conocido como Máximo Riesgo 3 Pronto en cines Con bebidas y cabritas La explosión de rigor Claro De el otrora DJ Guano Que hoy se erige como el nuevo DJ Precisión Yeah DJ Precisión DJ Plomo DJ te voy pisando los talones ¿Cómo estás Máximo Kitral? Bien, bien, bien Ah, perdona Máximo Perdón No te hemos dado el audio Ahora sí Te queremos a callar Ah, no, sí, ahora sí Hola, bien, bien Gracias por, como siempre La presentación que me hacen ustedes Y por la invitación Que me extiende cada día lunes Tengo una queja, sí ¿Qué pasó? ¿Quién fue el tuitero Que dijo que la cuenta pública Era el día lunes 23? ¿Se acuerdan que el lunes pasado Dijimos que íbamos a analizar la web Y alguien dijo No, si la cuenta pública Era el día lunes 23 Se aprovecharon de nuestra ignorancia Cierto Yo dije Como el chapulín colorado ¿Qué es el tuitero Que está escuchando? Sí Ignorante Tonto Tonto Limitado No, ¿sabes qué? Fue una pregunta De estas clientes Fácil Entonces, lamentablemente Nosotros caímos en sus redes Al igual que en tus redes Oye, ¿sabes qué? Pasó algo muy desagradable La otra vez fui a hacer Un show de magia Con el argentino Ahí a un bar En Santiago Bar Que llega cerca De este club nocturno Que tú bien conoces Llamado Diosos ¿Ya? Y curiosamente por ahí Cuando uno estaciona En todos los autos Ponen papelitos Con mujeres Con escasa ropa Prostíbulos Moteles Escort Un montón Y te llenan la ventana Entonces, cuando yo llegué Para no botarlo Los tiré adentro del auto Se me olvidó sacarlo Hoy día mi mujer Fue a dejar a mi hija Al colegio Y se encuentra ahí Con una verdadera Agenda de prostitutas Entonces Créanme Que eso Sumado A lo que acaba de escuchar Que agregué a la contorsionista Decir que lo hace Se puede costar el matrimonio Alguien me puede invitar A su casa hoy Solo por esta noche Yo mañana arreglo esta hueá Pero Eso es lo que tú crees Yo creo que Compromete por una semana Por lo menos Pero ¿Cómo no? Bueno ya Cambiamos Cambiamos de tema ¿Cuánta pública? ¿Te acuerdas cuando Trabajamos en En el ¿En dónde? Ahí mismo Ahí mismo En el lugar En el teatro chico Ah sí Sí, en San Ginés A mí me colocaba Es un gran teatro Pero chiquitito Y caché que me colocaban En los bordes De los De los vidrios Y cuando yo bajaba Al vidrio Se me metían A la puerta Sí Un día Me abrieron Sabes que era como Tener cartas de navidad Salían y salían Cuando llegan de vacaciones Están las cuentas ahí Exactamente Se caen Sí, bata Como tanto Oye El problema matrimonial Que me ocasionaron Hablemos ¿Qué? No lo sigas No lo sigas No lo sigas Se pone piedra en mi camino Salgamos, salgamos Oye Hablemos del De la cuenta pública Cuenta pública dijimos Pero Deme un poco Un poquito del León Un poquito del León Si no queda nada La cola Es que yo creo que deberíamos Tal como dijimos A la reunión de pauta ¿Cuántos somos? Cuenta pública Segunda hora León Ya dale Porque ¿Eh? Votemos Cuenta pública Y después vamos con León León ¿Ah? ¿Quién va? Ya a ver Vamos Ya Ahí hay un voto Ahí hay un voto El León opina por el León Yo voto por cuenta pública Ya Yo mira Yo voto por cuenta pública primero Porque tenemos contacto telefónico Con León Gieco Que va a opinar Sobre lo que pasó Y con Leónidas Y León Y León Y León Y León Snarf también se va a manifestar Ya hay dos votos Máximo Tres votos Ya Hablemos de la cuenta pública Max ¿Cuándo se ha metido el bueno en la caula de los leones? Estamos hablando de la presidenta Vamos Cuenta pública Sí Bueno Yo la verdad Las cosas que Más que cuenta pública Uno podría decir que fueron anuncios Ajá Más que una cuenta Donde podríamos decir que Todo lo que se proyectó en el programa de gobierno Se ha hecho real Pero Hay una deuda en esa materia Ya Pero Perdón Por favor Por favor amigo Oscar Lo que pasa es que Yo vi la cuenta pública Ya Y la revi En En las redes sociales Y Solamente habló La presidenta De lo que habían hecho Y Y no No existieron Promesas En esta En esta pasada ¿Qué sucedió? Eh ¿Hay temor? ¿O porque ya Queda un año nomás de gobierno? No, no, no Pero al contrario Parece que hubo Parece que hubo más Mira Hay un 50% 53% Más promesas que otra cosa Claro Es que ese es el asunto No, no, no Lo que pasa es que no fue como Miren ya Prometimos esto Lo logramos Aquí está Como la rendición de cuentas No Sí, 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 sí Pero que no De aquí para adelante No hay No, no, no Sí hay 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 algunos puntos Que son Podríamos decir Las 40 principales Ideas que tiene Bachelet Los 40 Los 40, claro Los 40 ideas Que tiene Bachelet El punto es que Son en futuro Ah, igual Ya Hay algunos elementos Condicional Pero son en futuro Es decir, se va a crear esto Trabajaremos en esto, otro Pero los temas Estaban bastante Condicionados Porque Las principales pilares Que se pueda lograr Y por tanto Está reculando Yo creo Es que también La situación económica De Chile No es muy Y eso naturalmente Que condiciona cualquier avance De las reformas Que ella ha planteado En materia laboral No se habló Prácticamente nada De los trabajadores Nada de los trabajadores Y eso también es una señal De que algo No está funcionando Del todo bien De hecho No hay cierta coincidencia Al interior De la propia mayoría Con respecto al tema laboral ¿Qué pasa con la AFP? Por ejemplo Ahora cuando fue candidata El programa Estaba más o menos claro Estaba más o menos establecido Por lo tanto Esperar en la cuenta pública De los 21 de mayo Todos los años Anuncios nuevos O promesas nuevas Es como Seguir agregándole cosas Es un programa Que ya estaba claro Ya se sabe Que estaba atiborrado Y que ya pretendía Hacer cambio radical Pero tenemos un 53% De cumplimiento El programa de Bachelet Lo que igual sigue siendo Bastante bajo Por tanto Lo que se espera En una cuenta pública ¿Qué pasa gobierno? Estamos bajo ahí Levántense ministro Al año pasado Levántate ministro Levánta esa racita Y pone a trabajar Lo que pasa es que Lo que debería hacer el gobierno Es entregarle al país Lo que se ha avanzado En esa materia Y obviamente Dejar el desafío Y todo lo demás Pero la mayoría Queda como anuncio De que se va a hacer Cuando lo ideal Sería que la cuenta El 21 de mayo Mostrara Lo que se ha ejecutado Como gobierno Y eso no es solamente Con Bachelet Ojo Se viene diciendo Hace mucho rato Es una crítica que hay Con respecto a la cuenta En el fondo Después de la cuenta pública Lo que debería ocurrir Hipotéticamente Es que deberíamos aplaudir Deberíamos decir Gracias Gracias Bien Bien ¿Cuál es la sensación? Con eso ¿Cuál es la sensación? ¿Qué queda? Jo La sensación es Una sensación de vacío De jo Porque en el fondo Le traspasa responsabilidad Al próximo gobierno Finalmente Eso es lo que está ocurriendo Le traspasa la responsabilidad Al próximo gobierno Al próximo gobierno Porque claro Quedan materas pendientes Que es la forma Que están operando los gobiernos Y ojo Y ahí queda Un problema social De insatisfacción De altas expectativas Y bueno Asignaturalmente Dejó entrever La presidenta Que la obra gruesa Ya estaba terminada ¿Y el grueso? También Pero por la ¡No! ¡Pongámonos serios! Estamos de vuelta A 6 de la tarde Con 28 minutos Antes de seguir Con nuestro programa Saludamos a nuestros Auspiciadores ¿Quién es? Saludamos a nuestros Auspiciadores 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 Sí Amigo Edo ¿Por qué tiene Esos pantalones Alretados Con esa moda Es como hipster? ¿Qué? ¿Perdón? Le pregunto Le pregunto Pero muy sinceramente Y humildemente Es como hipster Nuevamente En el estereotipo En el prejuicio Ridículo lo que está diciendo Amigo ¿Por qué? Son los 510 Skinny Levi's Corta la cadera Ajustado hasta el tobillo Combina la comodidad Que caracteriza Alibis desde 1873 Con las tendencias actuales ¿Le queda claro amigo? Me quedó clarísimo Perfecto Clarísimo amigo Eso es todo Elige el original Y definitivo Live y Levi's Empongámonos serios Empongámonos serios Muy bien Becker grado 7 Cerveza con 7 grados de alcohol Se actualizó su aplicación Ahora además de juntar previas Viene con Copucha Mode Para que puedas ver A dónde van a ir a carretear Las previas Actualízala ahora Muy bien 22381 2050 es el teléfono De pongámonos serios Aquí en los 40 ¿Te imaginas ser uno De los responsables De la seguridad De los vuelos Del aeropuerto? Qué vio ¿No? Se abrió un curso Expertino De la carrera Seguridad aeroportuaria Ingresa a EscuelaAeronáutica.cl Y descubre Carreras únicas Con un futuro laboral 100% seguro Matriculense Ya nos vamos a una pausa A la vuelta Seguimos desgranando el show Vamos cállate hombre Vamos al Oye no ¿Pero qué te pasa? Pero no puedes decir eso al aire Prepotente ¿Qué eres prepotente? Tú eres un prepotente ¿A dónde la dices? Ya vamos ¡Cállate vos! ¡Lert to fly! ¡Lert to fly! ¿Es inglés? Lert to fly-te Es eh Foo-Fight Pongámonos serios Seguimos en Pongámonos serios Conversando hoy En el lunes cultural Sobre dos temas La cuenta pública Y Don Leoncio Pero vamos a hablar Que lo hicieron Dormir para la cuenta pública Jamil dice En nuestra cuenta de Twitter Arroba 40 Chile Oficial Con el hashtag Pongámonos serios Hace tiempo que la cuenta pública Dejó de serlo Ahora aparece Discurso de candidato presidencial Oh Mira ¿Qué dice Oscar? ¿Qué en el tweet? Sí Camila dice Otro día feliz De escucharlos Mis muchachos Besos Llegando de la Uy Y escuchando El Pongámonos serios Junto al lunes cultural Dice Isa Lisa Gonzalo Rojas dice Hace mucho rato Que la cuenta pública Se ha transformado En anuncios públicos Darlon dice Hablan puras mentiras En esas cuentas públicas Puras mentiras Y repite Puras mentiras Yo pensé que iba a leer El mismo tweet P. Junior dice Por eso se llama cuenta Para contar como van No para prometer Para eso están las campañas Politiqueras Escota López dice DJ guardia de zoológico Saludos Grande E. J. Isa dice Llegando de la Uy Ya escuchando El Pongámonos serios Por 40 Chile Oficial Junto al lunes cultural Mira que violento Gonzalo José Valenci Dice Oscarito opina algo Pocueón Culturízate Eso fue una afrenta Se golpeó con el guante blanco En la cara Te dijo ignorante Ignorante Básicamente te dijo Ignaro Ignaro Sí ¿Y? ¿Qué dice? ¿Pero invito a él? ¿Qué daste para adentro? Cállate mierda Pero no te descargues conmigo Yo no he dicho Déjame hablar Cállate Entre nosotros Nosotros tenemos que defender Cállate Lo invito a que venga él A hacer el programa Así es Si él tiene tanta opinión No invito a gente a hacer el programa Si yo no quiero hacer el programa Con otra gente Solo quiero estar contigo Ah Que Te haría así los cachetitos Camilo Peluca Dice Listo para Embadurnarme De contingencia nacional Con el Pongámonos serios Qué buena esa palabra Embadurnarse Embadurnarse Qué bello como toda una reflexión Sobre el 21 de mayo Puede arruinarse Con un Y este otro No, no dije este otro Dije Dije Y el grueso Eso fue lo que Ya, entonces Yo creo que más Que cerramos con el también Seguimos con Con Máximo Quitral Con Max Quitral Más conocido como Máximo Riesgo 3 Pronto en cines Con bebida Oye, ¿qué más puede decir Acerca de la cuenta pública? Porque hubo temas Que no se tocaron Eh, sí Bueno, el tema de trabajadores Creo el gran ausente Y el matrimonio igualitario Oye, pero para ¿No se tocó el matrimonio igualitario? No, no, no Hay pesimismo con respecto a eso Eso es antinatural Yo te había dejado Una Una semiconsulta Una semiconsulta Me la pueden reformular nuevamente Querida Porque no fue la consulta completa Porque no me dejaron Porque cortaste El Mi conversación Por feña ¿Cuándo? No, sobre la La obra gruesa Que Que dice ¿Qué es para Para la presidenta La obra gruesa? Bueno, principalmente El tema educación Eh El aborto Las tres causales La reforma emblemática Reformas emblemáticas ¿Cierto? Yo situaría también El tema De reforma laboral Pero está en stand-by Producto de este De que la oposición Fue al tribunal Constitucional Entonces eso está Todavía al debe En esa materia Me parece que esos son Los elementos centrales De la propuesta De Bachelet Y sobre todo Bueno, estaba El tema de la reforma Tributaria Y la reforma laboral Claro La reforma laboral Era como el gran caballo El caballito de batalla Tampoco dijeron nada De la ley 20.000 Aviso Ah, tú estabas Esperando la palabra Drogas Eso es lo que estabas Esperando Es un tema importante No, es un tema Porque también Se ha vinculado Con salud Está muy cara No, no, se está vinculando Con el tema salud Además Oye, el domingo Hicieron una marcha A los volados Oye, ¿sabes qué? Pero mira cómo se Pero mira Pero cómo se reforma Mire, hombre Pero estamos Estamos con la vea Pero si mira cómo está vestido Parece Tú le dices peor ¿A quién? A los volados No, no, no Siempre para mí han sido Los malditos voladitos Hermosas almas Hermosas almas perdidas Buscando su camino Bueno, hicieron una marcha Que no tocó suelo Ese día Otra cosa que no se tocó Fue el tema de la araucanía No se dijo nada De la araucanía Y hay personajes muy indignados Con aquello Y es curioso Porque el presidente De la asociación De víctimas de violencia rural Estaba muy molesto Porque no se tocó este tema Pero mira el nombre De la asociación No es para la risa Digo, no me estoy riendo Solamente que Hay asociaciones de todo Y después salió Un alcalde hablando Que pertenecía A la asociación De municipalidades Con alcalde Mapuche Que también están asociados Sí Asociaciones raras En Chile En Nat Geo Luego, después Estuvo reclamando La asociación de gente Obligada a asociarse Ah, también Sí, sí, verdad Sí, sí Sí, gente que no Que está con su propio Ajá Y también la asociación De gente asociada Que está Con su propia gana Asociada Con todas las ganas del mundo Con todas las ganas Ah, estamos Todas las asociaciones Sí, sí Una asociación democrática Es asociación de gente Con estupor permanente Entonces, tenemos El aborto El matrimonio El aborto ya está Prácticamente zanjado Pero, bueno Falten algunos elementos Aborto, matrimonio Matrimonio igualitario Nada, se dijo Araucanía Araucanía tampoco Ley 20.000 tampoco La asociación de araucarias Cortadas por la mitad Por funcionarios De compañía eléctrica También 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 reclamamos Sí, también reclamamos Ya, cuatro temas que estamos Cuatro temas que están Fuera de De los planteamientos Del 21 de mayo Tampoco se habló De la circuncisión masiva Tampoco se dijo eso Nada Sí, no, pero es que Es un tema de salud Que también está al debe Sí Por tanto, ahí Tampoco se dijo nada De Deportes Concepción Nada Ah Iban a manifestarse, ¿ah? Dijeron De Deportes Concepción Que se iban a manifestar Bueno, esos temas Sí, esos temas Tienen mucho que ver Un poco con el clima Político que se está viviendo O sea, yo entiendo Que la Presidenta No hable nada Del tema Araucanía Nada, nada, nada La Presidenta No dijo nada Porque Es un tema Poco popular Porque van a aparecer Sectores inmediatamente Que se está avalando El terror A los grupos terroristas En fin Y yo creo que eso Tiene que Tiene que Generarse Una condición Política Que tenga Como voluntad Resolver el asunto Hay que sacar A Temuco de Chile No, no Tanto Nunca Qué drástica Pero cómo se tocó Hay que dejar La pura Araucaria Hay que dejar Lo único que sirve O sea que Que sea de Bolivia No, amigo Regalarte No sea tonto Regalarte Temuco, dices tú No, regalé No, cambiemos Campos de hielo Bueno, ¿sabes qué? Me molesté con lo que dije ¿Por qué, amigo? No, porque es como No pensar Porque es lo que sucede Profundamente ¿Ah? No, no En serio Me molesté Es una zona Que lo está pasando mal Esa hueá de sacar Sacar a Temuco De Chile Del mapa Bueno, hay que hacer Hay que buscar la forma De hacer que suba Al nivel del mar Solo en esa zona Y que se hunda Una represa Ah, pues claro Como la Atlántida Que desaparezca Pero ¿por qué no la cambiamos Por hielo Pero es que va a quedar mala Me retracto Saludos a mi ciudadana Oye Te apuesto que va a quedar mala Va a quedar mala El cauce Para que suba el mar En ese lugar Y se va a correr Y se va a inundar Otra ciudad Pero ¿y si cambiamos Campos de hielo sur? Agua, mal hecha Bueno, la presidenta Sí se refirió A su opinión Se refirió Con respecto La presidenta se refirió A la urgencia A la ley de antidelincuencia Un cachastín Bueno, eso lo dijo ahora Claro Ahora, claro Porque En estos días, digamos Porque además Es que mira Todos los temas Que deberían haber Laboral La nueva mayoría No está del todo No están unidos No están unidos El tema educación Tampoco Porque ahora aparecieron Otros personajes Que quieren La existencia De universidades Que lucren Que no reciban Dinero del Estado De la nueva mayoría De la nueva mayoría Con el tema Constituyente También Está un poco Gelatinoso eso ¿Pero gelatina ¿De qué sabor? Agria Agria Puede ser Agria Agria Gelatina de cochayullo Gelatina de cochayullo Oye, hay una menor de edad ¿Qué? ¿Con la pez? ¿Gelatina de cochayullo? Por favor ¿Está bien? Te lo juro que no Es un degenerado Oscar Sabes que tu mente Pero va equilibrándose En la cornisa De la indecencia Y la tuya Eso sí que es un vertedero Un vertedero Por favor Ya ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya Bueno ¿De qué está hablando usted otro? Apúrate vos más No, es que todos esos temas En el fondo que están En la discusión Por ejemplo Laboral Constituyente Educación Ley Corta de delincuencia No está la nueva mayoría Alineada Alineada La misma sintonía Por tanto Le crea un problema A la presidenta Porque son Reformas emblemáticas Podríamos llamarla así Que no han Podido ser resueltas del todo Y por tanto Aquí quedan al margen Y eso Naturalmente que perjudica La cuenta de la presidenta Porque ¿Qué va a decir? Se fue por algunas líneas Por ejemplo El Ministerio de Ciencias y Tecnología Que me parece que Es interesante Justamente había un tuitero Preguntando ¿Qué opina Max De la creación Es un proyecto todavía No es que Tenemos definitivamente ¿Me entiendes? Estamos pensando en hacer un Exacto Entonces son cosas Que todavía No están Claro Y no estamos En conocimiento real De cómo va a funcionar Si va a ser abierto En fin Hay una serie de factores Que lamentablemente Perjudican Que Bachelet Haya dado muestras De cuestiones Más bien concretas ¿Sientes que A esta cuenta pública Le hizo falta La ciclo danza De Rodrigo Díaz? ¿Cómo? ¿No te ¿Qué te pasa hombre? ¿Cómo para romper el hielo? ¿Dices tú? Sin respeto ¿Cómo para romper el hielo? No Quizás como intermedio O como Oye Edo ¿Pero por qué Siempre que hay problemas Quieren meter a la ciclo danza? Porque me gusta Porque me gusta la ciclo danza Lo encuentro lindo Bueno pero tuvimos a Lorenzini Arregla todo Tuvimos a Lorenzini Para que No lo arregla Generara otro clima Sabes que tú no tienes Respeto por tus pares Porque tú te ríes No no tú te ríes No tú te ríes de carcajada Cuando dijo Yo fue una pregunta seria No pero que A mí me da risa Porque Mira A ti siempre Todos los problemas país Los quiere arreglar Con la ciclo danza No es así Bueno oye Cuando Ya la pregunta es ¿Cuándo nos vamos a drogar? ¿No es un poco estéril la cuenta pública en este caso? A lo que a mí me pasa Estéril Habla el que tiene casi 40 años sin hijo La discusión Sabe lo que habla Me parece estéril Porque al final Sabemos Donde Sabemos por qué las reformas no se hacen Sabemos por qué las cosas Estéril ¿Caché? Sí Todos saben por qué no se hace lo de la educación Todos saben Todos saben Todos lo saben Amigo Yo soy estéril por opciones Creo Vamos a hacer la base comida el próximo año Oye Mira Creo que era interesante lo que estaba diciendo Y no te pusimos la debida atención Nunca lo hacen Nunca lo hacen Nos ventilamos un poco Sí me parece ¿Pero entiendo o no? Entiendo perfectamente Ahora Si tú te das cuenta Las declaraciones después de los Miembros de los partidos políticos ¿Cuántos puntos? ¿De la nueva mayoría? No Fue la mejor cuenta pública Que se haya escuchado Sí Lo de la oposición Siempre quedaron cosas pendientes Creo que está muy débil En el fondo Siempre son las mismas declaraciones Pero El punto central es que Mientras no haya respuesta A las problemáticas de fondo Que están ocurriendo en nuestro país Bueno Vamos a tener hechos de violencia Como el que ocurrió Esa cuenta pública Que Si enseremos la discusión Que también quedó opacada Producto de La Violencia y la muerte De este trabajador Que eso a mí me parece que Perjudicó a Bachelet Fue como la caricatura De todo lo malo Pero perjudicó a Bachelet Porque en el fondo No se pudo instalar El debate sobre la cuenta pública ¿Y cuál es el debate Que hay ahora? En estos momentos Los encapuchados El vandalismo La muerte de Eduardo Lara Exacto Por tanto Yo creo que Bachelet Quedó desorientada Producto de la situación Ocurría en las movilizaciones Que saca del foco Al gobierno nuevamente E instala cuestiones Que le convienen ¿A quién? A la oposición Que nuevamente Impulsa esta Tampoco Tampoco Porque uno podría Cuestionar y decir ¿Por qué hay un viejo De 70 años Trabajando un día Ese no es el discurso Por Feña El discurso es otro Pero también es lógico Planteárselo y decir ¿Por qué una persona De acuerdo Y ahí está la contradicción Porque no se habla nada De las AFP Y tenemos a Eduardo Lara En la misma situación No, no, pero yo entiendo El punto de Feña Que al preguntarse ¿Y qué hace una persona De 70 y 30 años Trabajando aún? En vez de estar disfrutando Su jubilación Un día domingo Trabajando Se queda encerrado Y se quema Hay un problema de fondo Pero nadie está de acuerdo Pero es que ahí Finalmente No, pues nadie va a reparar Porque todos están aquí Con esta hueá Terrorífica De que la delincuencia Es delincuencia Pero finalmente Una cosa de fondo Como por ejemplo Las pensiones La realidad De los adultos mayores No se toca Ahora tú recién Respondiste Tu propia pregunta Porque el tipo No puede vivir Con la pensión que tiene Y tiene que estar Obligado a trabajar Eso es lo que estamos diciendo A lo que voy A lo que voy Es que no lo tires Del viejo Que por qué está Un domingo ¿Por qué? Porque a él le gusta Trabajar los domingos No, no, no No, no No, no No estamos diciendo Que la gente De esa edad No esté capacitada Para trabajar Obviamente por el turno Y todo el tema Pero Pero por ejemplo Lo que ustedes dicen Y lo que dice el Feña Debería ser el debate ¿Y cuál es el debate? Es otro Porque Eduardo Lara 70 años Mira, 70 años 71 71 Feriado Capicón Además Capicón ¿Cómo que feriado? Fue 21 de mayo Pues me estaba trabajando Miope Yo pensé que estaba dando Su currículum No tenía llaves De la puerta Del edificio Ya Lo funcionaba solamente Con anexos Porque no tenía Teléfono en ese momento Ya Y además Tenía la orden De no salir Y lo otro Es que la cámara Que apuntaba Al edificio De repente se cortó Por tanto No hay mayor información Para saber realmente Qué le ocurrió Y por qué estaba Ese trabajador Ahí Y él arrancó O sea ¿Cómo fue el asunto? Creo que Arrancó hacia el tercer piso Claro, al tercer piso Pero estaba todo Humo Y ahí colapsó Yo tengo entendido Que su jornada de trabajo Era hasta las 3 de la tarde Estoy de acuerdo Pero El asunto es que Debería Entendiéndose Estamos hablando De una cuestión de logística Entendiéndose que Esa es una zona de movilización No es ahora Ha sido históricamente Siempre De movilización Ahí en ese sector No deberían haber trabajadores O sea Ese perímetro No debería haber estado nadie Al menos Es que ¿sabes qué? Yo voy por otro punto ¿Por cuál punto? En que ¿Por qué tienen que siempre Cuando hay movilizaciones Romperlo todo? ¿Cachai? Es que ese es otro debate Estoy de acuerdo en eso Porque la gente La gente Estamos con la vieja Juana aquí Pero es que Pero es que obvio Esta maldita No está bien Pero está bien Está bien Que se manifiesten Y otros tipos Hagan Tira cosas Por supuesto que no Por amigo Pero no podemos llevar el debate ¿Por qué tienen que romper todo? No Hay otras cosas Obviamente está mal Está mal Que estos juegan engrupidos Que se hablan de revolucionarios Crean que rompiendo Hola jefe ¿Cómo estás? Hola Mira Comunista Le han presentado el puño Ah no pero era el derecho No era el derecho Ya Espérate ¿No terminamos? No ya terminamos ¿Cómo no terminamos? ¿No terminamos el tema? ¿Lopo? No si vamos a canción ¿No queda hasta la 8? Ya Pongámonos serios Seis de la tarde con 57 Nos vamos a una pausa Muchachos Les recordamos Que se pueden comunicar con nosotros A través de nuestra cuenta de Twitter Arroa 40 Tiroficia Pongámonos feña Ok Solo 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 Si acabas de conocer a tus suegros Y les pediste wifi al toque Entonces eres un winner Pero tranquilo Porque si no hay wifi Hay 4G de Virgin Mobile Con internet mucho más rápido Sin cobros extras Sin firmas Ni contratos Pórtate ahora en virginmobile.cl Y cambia el chip Nuestro teléfono es el 22381-2050 Amigos Seguimos leyendo en Arroa 40 Chile Oficial Con el hashtag Pongámonos serios Había algún comida en la boca ¿Ah? No es comida lo que tengo Ya, ya, ya Basta Muchachos les tengo que contar Que jubilé mis Levi's 514 straight Que eran mis jeans favoritos Sí, corta la cintura Pierna recta Holgado en cadera y muslo Bueno Tendré que ir a otro modo A buscarlos Ya lo saben Como yo Elige el original y definitivo Desde 1873 Levi's Nos vamos a una pausa Volvemos con más Pongámonos serios Aquí en los 40 Pongámonos serios DJ Mitones In the house DJ Mitones In the house DJ Mitones DJ Mitones In the house Seis Seis Seguimos Hemos caminando serios ¿Qué más estándos sobre? No me apunte con ese Pero bueno Era porque te tocaba hablar a ti Ya, pero amigo Para que hagamos esto Oye, ¿por qué me escuchas? ¿Por qué me escuchas tan mal? Estamos hablando sobre La cuenta pública Sí Seguimos aún con Nos fuimos con tu opinión Que había que sacar Los militares a la calle Esa era la opinión Pero eso fue Hay que sacar Los militares a la calle Hay que matarlos a todos Eso no hubiera pasado antes Pero sáquenlo con En taxi No lo saquen en En camiones Porque son muy incómodos No, los taxi Nos te llegan a todos lados Sí ¿Y un Uber? Oye, vamos Vamos al Vamos al tweet Y seguimos con el Pero, espera Tenemos dos amigas Que nos vinieron a ver Y además Nos están alimentando Qué lindo Se ganó el libro Se ganó el libro Nuestra amiga Nos hemos dicho Y nuestra amiga Se quiere mandar un saludo ¿A quién? A Jimena A Jimena Jimena ¿Quién es Jimena? Una amiga Una amiga ¿Y usted cómo se llama? Valentina Valentina Que se ganó un libro La semana pasada Hoy lo viene a retirar Y le mando un saludo A su amigo El libro que todos los lunes Sortea Max Kitral Para apoyar y fomentar La lectura y la cultura En este país Así es Para no terminar Como nosotros En la universidad Así que lo están regalando ¿Vamos al Twitter? Vamos al Twitter Negriento dice ¿Van a hablar alguna hueá De los mamazanes? ¿O van a seguir Con publicidad y canciones? Oh Mira Negriento Carlos Núñez dice En la cuenta pública Tampoco dijeron Que Quique Génova Aún compite Salió campeón De cuatro Y se en Brasil Corre Valparaíso Corre Valparaíso Buen tema DJ Trote de suicida bíblico ¿Qué? ¿Qué me creyó eso? Nicolás Muñoz Felipe Chamorro Y se concuerda Totalmente con lo que dice Feña Saludos ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Dice Jorge Toro De lunes cultural A lunes prepotente Carolina Ocaranza ¿Quién te dijo eso Jorge? Carolina Ocaranza Dice ¿Quién puede disfrutar Su jubilación hoy en día Aparte de los jubilados De las Fuerzas Armadas? Mira Interesante ¿Quién dijo eso? Buen punto ¿Quién? Lo dijo La hija La teniente La teniente Carolina No Carolina Ocaranza Ah muy bien Es prima de Cristiano Ocaranza Bailerín Bailerín Coreógrafo Bechito dice Todo el escándalo de los encapuchados Hizo olvidar todas las mentiras del discurso presidencial Sí Bueno Oye ¿Puedo leer uno yo? Está interesante Dice Francisco Coño Henao Dice Es lamentable la situación de los adultos mayores en nuestro país No solo en este ámbito Sino que en muchos más Que tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando De Eduardo Lara Este caballero que fallece trágicamente en la cuenta pública Hay un cine que está Que con el hashtag Pongámonos serios Está invitando a la gente a ver una cartelera Pero por favor Pero mire Y estará buena Pero no diga la marca del cine No lo voy a decir No porque tenemos otro Tonto Puta la mano Hay un cine Ustedes saben muy bien quién es Que está utilizando nuestro hashtag A nuestros auditores A nuestra gente A ver Para hacerse Ladrones Mira Por último Si van a usar nuestro hashtag Y a nuestra gente Rájense con una entrada Sí No se dan caras de raja Marfuckers Caras de raja No se han apretado Bueno Bien ¿Estaríamos con la cuenta pública? ¿Ah? ¿Estaríamos con la cuenta pública? No porque yo quería hablar sobre la discapacidad Que también habló la presidenta Ah, buen punto Buen punto Dijo que Que ahora ya nosotros Son capacidades diferentes Son Ventajas Ahora son ventajas Y extraordinarias Son Ventajas anomálicas Y que van a ser Ya Por ley Que Los tienen que tratar así A los discapacitados En superioridad Eso Como dioses Exacto O gran Oscarín Exacto Gracias por poner Capacidades Con el general Pregunta ¿No será bueno hacer Crear Un ministerio para los discapacitados Y así poder ayudar De mejor manera A esta población Vulnerable Vulnerable Mira Oscar ¿Tú quieres hacer propaganda política? ¿Quieres ser ministro? Ya que no le resultó Al ministro Oscar Alvaro El rostro de la teletona Ahora quiere ser Que no le salió ser rey huachaca Ahora quiere ser concejal o alcalde Está con esa iniciativa No, para ser concejal Mejor trabajo como Mimo Y que pura gente discapacitada Trabaje en el ministerio de discapacidad Pero si ¿Es el chiste? Sí, pues Sería interesante Sería Un ministerio Sería muy interesante que se planteara eso Porque ¿sabes qué? Y con el tonteo al lado Pero no es una gran ayuda Los que están ahora ¿Cachai? Porque hay que ver dineros Y esos dineros se demoran en llegar Y siempre Cuando uno llega por ejemplo A una institución grande Que por ejemplo Años anteriores se llamaba Fonadis Y ahora es Cenadis Cenadis Siempre te derivan a los municipios Y al final de cuentas Ah, perfecto El municipio tiene mucho trabajo Mucha tarea Y al final el que mucho abarca Poco aprieta Poco aprieta Poco aprieta Poco aprieta Por último Pero algo más institucional Algo más institucional Bueno, en el discurso del 21 de mayo También se planteó el tema de Aumentar las penas Con respecto al tema de violencia interfamiliar De cambiar un poco el claro ¿Pero qué penas? Penas del corazón Penas de un dolor Cuando te aprieta un dedo ¿Vas a hacer un chiste con la mujer Que le sacaron los ojos, amigo? ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿A eso vas? Estoy hablando de la filia No tiene límite No tiene la filia Acá andé Ah, qué bonita la encerrana Que me están haciendo el par de filia Sí, porque después ¿A quién retan? ¿Quién se lleva todos los retos Del humor desubicado? Yo ¿Ah? Pues cuando tú Pacho, recalcitante Bueno, si existiera Un ministerio de la discapacidad Llegaría todo a mí Pero como no hay ¿Tú has? ¿Tú has? ¿Ministerio no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? ¿Ah? Y ponte tú también Un ministerio de volado Ministerio de la drogadicción Claro Sería bonito eso Oye, yo no Que guarde te reciba Y te diga Oye, una sola posición Ahora, tú no Tú no empiezas a enarbolar La bandera de los discapacitados Porque yo la otra vez Estuve conversando Con la asociación De discapacitados con talento Que reclaman Que tú tienes el monopolio De esta güeya Que no dejas entrar a nadie más Que tú te encargas De destruir a cada discapacitado Con talento Hay mejores imitadores que tú Hay mejores bailarines que tú Y lo sacas del camino ¿Pero sabes por qué lo hago? ¿Por qué lo haces? Porque tengo que pagar Un hipotecario Pero a mí Bueno, volviendo a la propuesta De Oscar Me parece interesante Lo que menciona Un ministerio de la discapacidad Sería interesante Pero, bueno Hay que evaluarlo Y los gobiernos Tendrán que tomar La decisión definitiva Pero no me parece descallado Yo creo que sería Una muy bonita iniciativa Ahora ¿Qué pasaría con Con la Teletón Ahí en ese caso? ¿Perdería fuerza La Teletón? Yo creo que no Pero la Teletón Debería dejar de existir Que ahí entramos en otro debate Claro Ah, donde llegó Afun Un debate que no para La Teletón Que vamos a tener hoy Hoy vamos a estar hablando O sea, en este bloque Nos toca hablar Después de este análisis profundo Y sistemático Que hicimos sobre la cuenta pública En la orilla de la playa Estuvimos en la orilla de la playa Vamos con Vamos a estar hablando Sobre esta triste noticia De los dos leones del zoológico Que fueron sacrificados Luego de que un joven Con al parecer un delirio mesiánico Interrumpiera en su Irrumpiera en su jaula Eso ¿A la vuelta? A la vuelta No, otra vez Pausa, amigo Ya pasaba el tiro Ya pasaba el tiro ¿Quién se lleva? Oye, ya Pero para el color Tenga salida ¿Quién se lleva los retos después? Yo Ya, porque yo me voy a lavar las manos Por supuesto Espero alcanzar Alcanzar Yo me estoy haciendo responsable Me va a llegar el reto Pero no importa No, no, no Hagamos salvo Hagamos salvo Hagamos una pausa comercial Hagamos Hagamos la pega como tiene que ser Para que no nos reten Y volvemos con todo Con todo, perro ¿O no? Sorrón Vamos Con todo el punto norte Todo el punto norte Nos lanzamos Dale, Navia Pongámonos serios Pongámonos serios Temazo Temazo Que se mandó DJ Dardo con anestesia Yo sé que corté toda Yo sé que corté la parte más buena de la canción Corté la parte más buena de la canción Pongámosla de fondo Ya Pongámosla Ya, mejor Eso Ok Seguimos en Pongámonos serios Conversando en este bloque Sobre nuestro amigo No, no No es amigo de nosotros Nunca fue amigo Yo, de hecho Primera vez que lo vi Sí ¿Cuál es el nombre del gran joven este? Franco De 20 años Franco que se Irrumpió en la jaula de los leones Franco Ferrara Provocando la muerte de estos El león Provocándose graves heridas Los leones no se lo No lo mordieron al tiro Como que tú lo jugueteando No Claro Eso habla de la mala alimentación de Franco Que no era atractivo para el león O eran leones clasistas Que vieron en él Un ser moreno quizás Dijeron no, con él no Un poco escuálido Sí Cuál se ha tirado un bistec más grande De repente Un puto de rojo Porque hay testigos Hay testigos que Pelo irsuto Hay testigos que Decían que los leones Hablaban con los dientes muy apretados Oh, pero qué terrorista El que cayó acá Oh No era lo que cayó ¿Qué? Ahora nosotros Prefiero la pechuga de pollo Nosotros en nuestra ilimitada indolencia Vamos a tratar este tema Así como lo estamos haciendo ahora Con esta liviandad Como si se tratara de algo De lo que hay que festinar O vamos a tratar este tema Con altura de mirada Yo creo que 50 y 50 ¿Sabes lo que podríamos hacer? 70 Ya que habemos 4 A mí me gustan las cosas precisas 60, 50 y 2 Me gusta bien exacto Ya, pero Bueno, para la gente Dudo que haya gente que no lo sepa Pero un tipo con delirio mesiánico Al parecer problemas mentales Se tiró la jaula de los leones Los leones lo atacaron Y la seguridad del zoológico Después de, entre comillas Cumplir algunos protocolos Balearon a los leones Ah, pero ¿cómo es? Estamos con McFantown acá Ya, yo voy a hacer los sonidos de esta historia Ok Ya McFantown Era un domingo en la mañana Cuando un joven Caminaba Y pagó el ticket Pagó el ticket, hombre Espérate, hombre Que va muy adelantado Pagó el ticket Pagó el ticket Pasó por el lado de una gallina Primero Red compro o efectivo Ninguna la Ajá ¿Con qué va a pagar? Con efectivo Ok Pero si tú eres el que No lo compro Bueno, por eso Por eso estoy haciendo los efectos Ah, ya, ya Comprobo efectivo, señor ¿Con efectivo? Efectivo Ya, después me ¿Por qué se está desnudando, señor? ¿Por qué? ¿Por qué va corriendo con una biblia? Porque hace mucho calor Ya, viste Caímos de nuevo en la tontera Ya Ya A ver, vamos Tratamos lo serio Pero vamos a hacer la narración Hasta que llegue Pero podríamos elegir O algún aspecto Hablar del mismo tema Por ejemplo Máximo ¿Cuál sería el aspecto Que tú que le gustaría hablar Con respecto al tema? Yo estoy molesto De las declaraciones Y los comentarios De los animalistas ¿Estás molesto? Sí, está molesto Sí Música de tensión, por favor Yo creo que me van a Me van a acribillar Me van a insultar Pero Voy a hacerme cargo ¿Vamos a hablar De los animalistas de verdad O los engrupidos? No, no, no Es que bueno Ahí es un poco difícil Hacer la distinción Pero sinceramente Yo creo que Para mí Me pone los pies de calle Alá 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 Para mí Yo creo que el zoológico Actuó de buena manera De buena manera De buena manera Es lamentable Que tengan que Asesinar a estos leones Un león y una leona Una leona Y una leona Flaca Y el león Manolo Pero En la leona No, no Pero Yo creo que Había que salvarle la vida A este muchacho Que además Estaba con problemas mentales Pero eso no es justificación Para que ciertos animalistas Digan que era una vida más Que había que defender a los leones Que se muriera Me parece De una insensibilidad Absoluta Y creo que No se puede poner Nuestra lucha Por sobre una lucha colectiva Yo creo que además Franco Y con esto Deja de interrumpir Mierda Me está diciendo algo tan sensato Franco Franco Es una persona Abandonada por el Estado Que tuvo una dura vida Y lamentablemente Lamentablemente Nadie se hizo cargo Ahora interrúmpelo Y la depresión Y los problemas mentales En Chile Se instalaron Y son un grave problema Que está ocurriendo Y nadie Se está siendo responsable Y Franco Es una consecuencia Del abandono En que está el Estado Por sobre la sociedad Deja que se muera A eso te iba a decir Porque según el papá En el diario Él contó que Él no tenía ningún problema De hecho Estaba saliendo Entre comillas De un problema Porque su mamá Había muerto el año pasado De cáncer Y había hecho El servicio militar Como toda la gente Y no tenía No, no, es un servicio militar Amigo No tengo ningún problema Eso es lo que tú crees Y el papá Abogó Porque El hijo Estaba completamente San Mentalmente Pero bueno La carta Con la que Andaba teniendo El bolsillo Decía lo contrario Sí No, él tenía un problema No, no O sea Es una persona Que tenía Tenía un problema Mental O sea Estaba enfermo Sí, estaba enfermo Recordemos que En este país Ese tipo de De situaciones Ese tipo de comportamientos Es una enfermedad Sí Es una enfermedad O sea De la misma manera Que el tipo ¿Qué cosa? El striptease ¿Qué tiene que ver el striptease? Sacarse la ropa Ah, pero nos vamos a referir A ese punto No lo sé Pues estoy preguntando Yo que le estaba bailando A los leones Y le cayó el conchero Sí No, de hecho El tipo cayó Cayó con plumas Ah En el amor Después le cayó Después le cayó Después le cayó Después vamos a salir En algún portal de miedo Claro Como Glamorama Se burlan De la situación De los leones Pongámonos en serio ¿Cuáles son los límites Del humor? Ya Así que tratamos Todo bien Edócaro Y Olga Álvarez No, pero, pero Y ahí mandamos A nuestro embajador Edócaro A poner la cara A poner la cara Pero usted está de acuerdo En que Oye, me pareció Disculpa que te interrumpa Pero yo creo que ya hablaste suficiente No Me parece muy sensato Lo que dijiste Eso de que no se puede poner El interés Es que yo creo Veo mucho de individualismo En los animalistas O sea, mi lucha Es la más importante Y por tanto Con eso Pierdo La capacidad De empatía Con el otro O sea, tú estás de acuerdo Que Que el zoológico Debiese haber Dejado que Que se comieran Devoraran a Franco No, por supuesto que no Porque tú no sabes Cómo llegó ese tipo ahí Imagínate que estás En tu oficina Y llega un tipo Y te dice Oye, hay un huevo En la jaula de los leones Entonces, tú ¿Qué te queda por hacer? Una alfombra Ah, pero mira Un crochet Pero cómo hay gente Que tiene alfombra de leones Y unos leones No pueden tener Una alfombra de humanos ¿Qué haces con el humano? ¿Qué haces con el humano? ¿La alfombra? Dices Ay, pero ¿por qué llegó ahí? Ay, cómo se tiró ahí Mira qué tonto Qué estúpido No merece vivir Sí, que se lo coman nomás Porque quizás Tiene un problema mental Sí, que lo devoren Uno menos ¿Ya? Uno menos Porque este país se limpia Son comentarios tan fáciles Pero no solo de animalistas En general No creo que Es de gente Que lamentablemente Gente muy engrupida Que escribe desde la emocionalidad Desde la emoción Sin una pizca de racionalidad En sus comentarios Son Son Los buenos Que necesitan tirar una opinión Es como el vómito Es el vómito de la red social Además que van a perdonar Tener dos leones Enjaulados En un zoológico Tampoco es como que Están viviendo muy la raja Los leones No, si estoy de acuerdo en eso Pero Ahora sí Si hay un montón de temas De fondo El encierro de los animales Que por supuesto Ya lo hemos manifestado acá Claro Estamos de acuerdo Pero En general Es el Como este odio O este rechazo A una persona enferma O sea, imagínate una persona Con una afección muscular Que se cae a la jaula de los leones Hay que tratar de la misma manera Porque es una enfermedad Al fin y al cabo ¿Estás? Claro Bien, Edo No, lo que pasa es que Me molesta la gente que habla Desde la soberbia Y la prepotencia Que les brinda Como la comodidad De estar sanos Y que tu lucha Es la única que vale En el fondo Y de estar sanos Y como bueno Si jamás te fuera A llegar a una depresión O algún problema mental Hay gente que Son Son pensamientos muy fascistas Mira La semana pasada Charleston se mandó Unas declaraciones Pero Ah, de la constituyente De los vagos De los vagos Y de los alcohólicos Y todo Ay, pero como dice eso Pero después resulta Que tenemos la misma reacción Con una persona Evidentemente enferma Si nadie en su sano juicio Puede dibujar de esa manera Sí Como dibuja No Claro, también También Están mezclando Un tema No, no Es que el niño dibujó Los leones ¿Y cuál es el rollo del Yo le pongo un uno Pero bueno A lo mejor Reprobado Una persona que no vio El profesor Rosa Su vida Pero es bueno para historia El niño Entonces no hay condescendencia No hay empatía También Con el tema Con otro ser humano Con otra persona ¿Sabes lo que pasa? Eso es lo que Lo que pasa es que yo creo que Los animalistas Van más por el hecho De que El león El macho Tenía 20 años Ahí Había nacido prácticamente Y la leona Fue rescatada De un circo ¿Sabes? Hacía las cabritas Por lo que Tengo que ver Aquí era circo pobre Pero Pero claramente Como dice Ledo Es muy fácil Llegar y decir Ah, este tipo Enferno ya Déjenlo Déjenlo que se muera Porque si al final Eso es lo que quería Pero los protocolos De seguridad Es que la vida Del humano Es primero Aparte amigo Toda esta gente No le va hablando Desde la Toda esta gente Está hablando Desde la comodidad Comodidad del teclado Desde la comodidad De su casa Calentito Sin tener que tomar Una decisión Puta Hay alguien también Que tiene que tomar decisiones Como en un momento así Exacto Decisiones que Probablemente son impopulares Pero hay que tomar Hay que tomar una decisión Una decisión extrema Ahora Que esto Obviamente esto tiene que servir Para revisar la situación De los animales En el zoológico Es necesario un zoológico En esta ciudad de mierda Donde apenas podemos respirar Nosotros Y traer a unas especies Que ni siquiera Son de acá Para que respiren Este aire de mierda Es necesario Entonces Hay un montón De otras aristas Que hay que analizar Que hay que ver Pero con racionalidad Basta Basta de esa tontería emocional De vomitar En opiniones Quedando como un soberano Idiota Hay animales Que están Nada que ver En el clima Que ellos viven Oye disculpa Pero también hay un rol aquí Hay un personaje Hay un protagonista Que no se ha nombrado Digamos que tiene que ver Cuáles son Finalmente los mensajes religiosos Que se entregan en la sociedad Bueno la enseñanza religiosa Claro Si esto es un fanatismo Loco ¿Cachai? Entonces Hay también Un cierto tipo de responsabilidad Del estado De cortar el huevo Con la iglesia En buena La separación De estado de iglesia Pero Feña Pero ojo Sin ser Tomando distancia De la situación ¿Por qué este muchacho Entrega mensajes religiosos? Probablemente Yéndose a la historial De vida de él De abandono De Padre alcohólico Su madre fallece Estaban en el Sename Ocho hermanos Probablemente Él encuentra Encuentra apoyo En la religión Está tan Abandonado Tan solo Que a mí me parece Busca en la religión Llenar un vacío Que lamentablemente La sociedad Insisto En el estado No fue capaz de resolver No lo entrega Y lamentable No lo entrega el estado Lo entrega la religión De forma paternalista Pero estoy de acuerdo Y probablemente La iglesia Y la religión en general Ha tenido un rol De suplir Tiene una falencia El estado Pero va El tema de Franco Abre un debate mayor O sea ¿Qué está pasando Con las enfermedades mentales En nuestro país? Tenemos La depresión instalada Como una gran problemática Hay un debate Al respecto Finalmente Antes Muy aparte El tema El tema de Franco En la jaula Yo creo que Él va a sobrevivir O sea Ya no está en riesgo vital Eso no estaban diciendo Entonces sería bueno Que él Como futuro Se proyecte como luchador De UFC Porque le hizo una llave De jiu-jitsu Al león Amigo Amigo Nadie En la UFC Le ha hecho una llave De jiu-jitsu brasileño Así como él Se lo hizo A un león Amigo Entonces hay que ver Ese posible futuro Claro O en unos años más En un carrete Una cosa a hacer A Vanderlei Silva Anderson Silva Pero a un león A un león Yo saliendo Tiene futuro Yo saliendo de aquí Voy a la clínica Y me ofrezco como Manager de él Y así A dar una gira Imagínate Después en un carrete ¿Cuáles son las cosas Más cuáticas que he hecho? Yo me metí en la jaula De los leones Hacia arriba No, ha sido un carrete De luchadores No, yo estuve Yo peleé con dos leones Le hice una guía A un león Claro Ganó A 57 le metieron Nueve balazos Y no se murió Este loco se metió A la jaula De los leones Y no se murió Bueno, superhumanos 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 En Nat Geo Superhumanos Nos vamos a una pausa Saludamos a nuestros auspiciadores Así es Porque hoy está con nosotros Levi's 513 Slim Straight Que habla por mí Que habla por ti Que habla por todos Corta la cintura ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Peño? Pierna recta Pierna recta Muy bien Corte clásico Ajustado Sí, tenemos el skinny también Que es más apretadito Así es Levi's está con nosotros Levi's Elige el original Elige el histórico Levi's En los mejores malls Pueden ir a buscar sus Levi's Muchachos Si vas a un café Y solo pides un vaso de agua Y la clave de Wi-Fi Eres un winner Pero tranqui Pero tranqui Que si no hay Wi-Fi Hay 4G de Virgin Mobile Con internet mucho más rápido Sin costos extras Y sin firmas Ni contratos Pórtete ahora en VirginMobile.cl Y cambia el chip Vamos a una pausa Y volvemos con más Pongámonos serios Cuarenta Tiene disculpas Porque a Edo Lo violó un mono Y no estaba depresivo Oye Oye De eso me acordaba yo Cuando yo me caí A la jaula del mono Desnudo también En el zoológico de Temuco Pero ahí el mono Me penetró Que fue distinto Claro Yo No hubo un ataque Adquirí el SIDA por eso Después me sané Como Mayer Johnson Claro Una larga historia Que la puede encontrar En algún canal de Youtube Pero ¿Cómo se llama el mono? Eufrasio Eufrasio Un mono eufrasio Pero era un tití Era tití, ¿no? Era un mono tití Y si Dios le decía A este joven Que se fuera a empelotar A los leones Pero los leones De Providencia Con los leones Puede ser Providencia con los leones Claro Quizás Era otra biblia Era otra biblia A lo mejor era Otro mensaje A lo mejor tenía dislexia Y gachó mal Y se fue a Bueno, se supone que Esto recuerda La historia de Daniel Exactamente La historia bíblica de Daniel En el foso de los leones Que Bueno Se metió El rey lo mandó Al foso de los leones Y por su fe Los leones no le hacen nada Una larga historia Que no vamos a relatar Ahora con precisión Pero más o menos Era una hueá Pero se supone que Claro Lo mandan al hoyo de los leones Lo mandan a la fosa de los leones Y en La fosa de los leones No le hace nada Porque se encuentra con Jesús Jesús No, no se encuentra No se encuentra con Jesús No, es clean is good Hay una versión erótica De la historia de Daniel Ya, ya, ya Daniel en el hoyo del león Con las leonas No, Daniel en el hoyo del león En el hoyo del león Mira, pero fuera Daniel Propa su fe en el agujero mismo del león Basta, basta Oye Fuera de hueveo Daniel Y el forado del león Ya Después ¿Por qué no el reto? Daniel visita el cátor de cuero del león Daniel le hace examen de próstata al león Ya Oye El otro también Oye Esta foto es bonita Si uno se sale de la situación Es una foto bonita De un joven del nudo Abrazado de un león Yo pensé que era el libro de la selva La naturaleza El encuentro de dos especies Exacto Lástima que se haya echado A pesar de tener el delirio de Mowgli Hay algunas personas que dicen Que no hay que confundir delirio mesiánico Con enfermedad mental Yo creo que acá confluyeron varias cosas Una depresión Una enfermedad mental La mala interpretación de la Biblia No sé Un montón de cosas Pero es una interpretación personal La mala interpretación de la reja ¿Cuál será la interpretación oficial de la Biblia? Lo que pasa es que depende Porque es una historia Por eso te digo Exacto Pero es que anda a saber tú En qué fue lo que leyó Qué es lo que se imaginó En qué estado andaba A lo mejor andaba volado Yo una vez me caí a la jaula del tucán ¿El tucán? ¿Y te dejó con colores? ¿Ah? Es tonto lo que estás diciendo Porque Bueno Yo con respecto a eso Marcelo Goscuñan dice Las iglesias evangélicas apostólicas promueven estas cosas Son más de las que uno cree Y son igual peligrosas ¿Pero cómo le consta? ¿Él va todos los domingos a eso? No, amigo ¿Sabes qué? Hay que tener especial cuidado Con la manga de ignorantes Que van a las poblaciones A reclutar gente Con iglesias falsas Con las interpretaciones falsas Y están por ahí libres Y nadie hace nada como para controlarlo un poquito Se supone que en este país hay libertad de culto y todo Pero cuando te aprovechas Y llevas a la gente a un nivel tal de ignorancia Y a provocar este tipo de cosas Es claro que hay un problema No sé, un problema que nos compete a todos Como el profeta de Piñalolén ¿Cachai? Para ellos no son locos que deberían quedarse una jala O morirse todo, ¿no? ¿Cómo la Biblia? Si no sirven, pues si no sirven Él interpreta de otra manera la Biblia Y tiene siete mujeres Y las tiene viviendo una al lado de la otra ¿Quién tiene siete mujeres? El profeta de Piñalolén Ah ¿Cachai? Que interpreta de mala manera la Biblia Y tiene más hijos que... Oye, vamos con llamados, muchachos Dale ¡Aló! Es que no sé cuál es la verdad Estoy seguro que me va a salir Jesús, güey Ah, a ver ¿En qué línea está Jesús? Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 Mira, voy a apretar la 1 Ya Si es Jesús, le contamos Si es Jesús, yo me tiro a la jaula de los cocodrilos Pero si no hay cocodrilos Desnudo Sí hay ¿A dónde? Son iguanas ¿Te vas a desnudar? ¿Ah? ¿Te vas a desnudar? No, me voy a confundir con una... Menos mal que viene en blanco y negro Mira, si yo me hubiera tirado desnudo Los leones me comen de una Llegó una cebra del cielo ¡Cayó una cebra! No, esta guapa ha fallado, tiene distintos colores Está mal pintaba acá ¿Aló? O cabe feña Si cabe feño Llegó un cameleón No No, no, está bueno ¿Está bueno? ¿Aló? ¿También, chiquillos, cómo están? ¡Mentira! No, no es, no es Jesús ¿Eres Jesús? No es Jesús Mentira, es Jesús No, no Es que no bogre Está imitando a Jesús A ver Hola, chiquillos, ¿cómo están? Es Jesús, ¿verdad? Pero... ¡Inaugurando la semana! ¡Bravo! Jesús, ¿por qué? La gente cree que nosotros le contestamos No, de verdad que no es preparado Jesús, ¿por qué mandaste al joven a la jaula de los leones? Porque se portó mal, pues Se portó mal Se portó mal Se portó mal ¿Qué opinas tú, Jesús? Que está mal eso Si está enfermito, pobrecito, me dio pena Jesús Oye, Jesús, notable Pero mira, qué opinión más sensata O sea, que tú estás preocupado por el joven ¿Y qué te pareció que hayan matado a los leones? Me debe hacer mal Porque son animales y ellos tienen que estar en la selva En la selva, no en los zoológicos No ¿Verdad? En la selva En la sabana, no en la selva Bueno, Jesús, muchas gracias por tu llamada, te vamos a cortar ahora. Oye, Jesús, notable. Gracias. Te lo tengo al cocodrilo, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué quiero hacer? Si llamo yo, te lo tengo al cocodrilo. Ah, sí. Te voy a tener que tirar a la jaula. Edo dijo, al cocodrilo. Chau, Jesús. ¿Pero dónde cocodrilo? ¿Al cocodrilo en esta ciudad? No están ni empiluchando en la calle. No. ¿Pero por qué alguien traería un cocodrilo a vivir a Chile por la que está? Porque hay gente loca, po. ¿Pero para qué, Juan? Para sentirse distinto, diferente. ¿Dónde podemos encontrar un cocodrilo? Ahí gritas, pero como mamazán. Animales extraños. Y yo ahí voy a estar con el llamar. Yo le tengo mucho miedo a los cocodrilos. Como el handicap. ¿Aló? 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 Usted habla aquí con Matías hasta Buruaga, Batarra. ¡Tocó, tocó, tocó! ¡Tocó, tocó! Muy bien. ¡Tocó, tocó, tocó! ¡Tocó! Matías hasta Buruaga, ¿cuánto? Batarra. 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 Matías. ¿A todos su nombre? Oye, estaba llamando acá desde el sur de Chile porque tenemos una tremenda queja, hombre. Puede ser acá este gobierno centralizador. No tiene zoológicos en el sur. ¿Cómo uno va a poder pretender tirarse la caula de los leones sin un zoológico digno y de calidad gratuito, público para todos en el sur? Este programa acá, cada loco con su tema. ¿Cuántas personas están demandando lo mismo que ustedes, amigo? Estamos haciéndole un mal. Bueno, por ahora estoy partiendo solamente yo, pero espero que por este llamado... Lo bueno es que tenía altos seguidores, ¿ah? Las rejas de los zoológicos puede ser que cualquier tipo pueda violar estas rejas. Nadie le importa solamente que los leones y las personas que se tiran. Y las rejas violadas, ¿ah? Las rejas. Oye, nadie ha dicho nada de las rejas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está la asociación de herreros de...? ¿De qué? De herreros. No, no, y de la barrera, porque la barrera de seguridad se la pasaron por la reja. Excelente llamado. Amigo, muchas gracias por su opinión. Oiga, discúlpeme, y quiero volver al tema anterior del tema de los discapacitados. Se hablaron que se les quedó en el tintero en lo de la cuenta pública. Porque ya dijo Víctor Iberti que las discapacitadas son las mejores mujeres. Mientras más coja, mejor. Mira. Sí. Muy bien. Mira. Con mucho respeto para don Oscarito, ¿ah? Oscarito no es mujer. Pero coge. Pero coge. ¿Dónde más que...? Coge como si el dinero nunca se le fuera a acabar. Eduardo, por favor, diga de qué ciudad estoy llamando. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué ciudad estoy llamando? Dígame, por favor. Me suena como a Puerto Varas. No, 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 no. Pero revisáltate. ¿Ah? ¿Me escribiste a mí? Oye, ¿a quién más le voy a escribir? Oscarito no puede tomarse selfie. ¿Pero por qué? Mira. ¿Y qué tiene que ver una selfie con escribir? Amigo, ¿cómo carajo tiene mi número? ¿Ah? ¿Quién le cuenta de no la historia? Panguipulli. ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Era de Pucón! ¡Pucón! ¡Pucón! ¡Paldivia! ¡Malagüe! ¡Salud! No sé... ¿Malagüe, cómo? Malagüe. ¡Malagüe! ¡Malagüe! ¡Saludos a Valdivia! ¡Saludos a Valdivia, amigo! Saludos, saludos. Oye, ¿cómo te puedes tener amigos a ese amigo? Amigo, un abrazo, nos vemos, cuídese. ¿Cómo a la gente? Chao, chao. Chao, gracias bonito. Están en Panguipulli escuchando, pero, bueno, me mandaron un WhatsApp. Bueno, el teléfono es el 22-381-2050. Nuestros auditores se manifiestan en el buzón Cratch. Vamos con ello y volvemos con más llamados. ¡Vengámonos serios! ¡Ay! 7.50. Oye, no nos queda nada de tiempo en todo caso. No. Vamos cerrando... ¿Vamos atando cabos? Ah. ¿Vamos a qué? ¿Atando cabos? Atando cabos. El joven es... ¡Qué lexico más! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos sellando con la lengüita el papelillo. Uy, papá. Ya, ¿entonces qué va a pasar? ¿Van a comprar dos leones nuevos? No. ¿O ya no van a haber más leones? Hay una bonita distancia para que no hayan más leones. Pero quedó la leona solita. ¿Cómo hay una leona? Hay una leona, claro, porque tenía... Sí. Ahí su haré en el zorro. El tarro. Y ahora que va a salir... Quiero viuda. No, yo no sé si van a traer más leones. No, no han dicho nada. Pero ahora, lo que mandaron los tuiteros, señor, el programa, que me parece absurdo, es que la gente del zoológico se va a querellar en contra de Franco. O sea, ha tenido miles de problemas, se intenta suicidar, y más encima, el Estado se va a querellar en su contra. ¿Pero es demasiado real esa información? Sí, está en la cooperativa. Ah. Ah, bueno. Aquí, el zoológico anunció acciones legales contra joven que entró a la jaula de los leones. Me parece impresentable que el zoológico haga eso en contra de Franco. Bueno, además de que va a quedar con una deuda histórica... Además. En la clínica... Además. ...pueden que pagar daño en el zoológico. O sea, igual es... Daniel Cisterna dice, debería haberse venido a tirar a los leones acá a Rancagua, porque a los pobres de Safari no les dan comida. Oh. ¿Y tú sabías que le sacan las pezuñas? Daniel Cisterna. A los leones de Rancagua le sacan las pezuñas. ¿Verdad? Sí. Bueno. Eso lo cuentan los mismos guías. Oh. Oye, ahí... Bueno, al final yo creo que se va a instalar el debate sobre si es necesario un zoológico en Santiago. O sea, eso me parece que es un debate interesante. Eso sí. O cualquier parte creo yo que es la discusión. O cualquier lugar, ciudad, da lo mismo, que tenga animales en cautiverio. Eso de animales en cautiverio a mí me produce bastante rechazo, pero por otro lado también está el argumento, el punto a favor que tienen, que cumplen este rol de conservar, preservar la especie. Hay muchos animales que están dañados, por ejemplo, animales lobos marinos, que quedan dañados por redes, por un montón de cosas. Bueno, el otro día mostramos el río. Y que son rescatados. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Buenzo? Sí. Y el dueño nos contaba que la mayoría de los animales que estaban a ir eran animales rescatados. Como que alguien los dañó, tuvieron algún accidente, se contaminaron en el agua, qué sé yo. Y llegaban aquí donde los cuidaban, los protegían y después los devolvían a su hábitat. Está ahí en el fondo también está ese rol de protección a diferentes especies. Claro. Y también de preservar la especie en el sentido de que estén procreando en el zoológico para que esas especies se vuelvan a su hábitat. Yo sé yo, si también debe haber algo bueno en esto, en la existencia de los zoológicos, pero claro, hay que regular otros ámbitos. Quizás el formato de cómo están encerrados, cómo se van a financiar. Perfecto. Puede ser, por ejemplo, no permitir o que no sea un negocio para que la gente vaya a ver animales en cautiverio, sino que preocuparse efectivamente de las especies, mantenerlo en un hábitat que sea más o menos parecido al originario de ellos, mantenerlo con comida, perfecto. No, yo soy de la idea de que hagan animatrónico. Entonces así no hay problema de que un zoológico animatrón. No, yo creo que está... Sería más entretenido. Hay que volver a esos programas de televisión. Y así no maltratamos a los animales. El pájaro azul es un pajarillo que daban hace mucho tiempo. El pájaro azul es un pajarillo azul. Carlos Núñez toca un tema. Oye, Carlos Núñez... Carlos Núñez toca un tema muy importante porque dice, si la culpa igual fue del zoológico porque su sistema de seguridad le tienen que asumir igual. Por lo tanto, claro, si el zoológico se va a querellar contra Franco, la familia de Franco podría querellarse contra la seguridad del parque metropolitano porque se ve en un hueón que se está empelotando afuera de la jaula de los leones para tirarse... La seguridad, claro. Y que estaba con un alicate y abre la reja. Claro, también el zoológico, ¿cuál es la responsabilidad frente a eso? O sea, yo tengo un hijo que es un genio, tiene cinco años y es un genio de las herramientas y puede abrirle a la jaula del zoológico como Franco. No, es verdad. Yo creo que lamentable lo que está haciendo el zoológico, además, en toda esta historia, porque, claro, lo que dice el Oscar, el muchacho está en una clínica, ¿cierto? Donde no le va a salir barato a su estadía. Él queda con problemas más allá de lo psicológico también en su cuerpo y además el zoológico va a interponer una querella. Entonces, es lamentable porque la acción que toma Franco es responsabilidad del Estado, aunque sea majadero, porque nadie le ha prestado la ayuda que ha requerido. O sea, en el Sename hoy está cuestionado, hay un sumario enorme y, bueno, es resultado consecuencia de las malas políticas que se están implementando desde el punto de vista público. Bueno, la mordida de León está en el plan auge. Ojo. ¿Sí? ¿Pero con funda o sin funda? Pero no en el cuello. Ah. Oye, la gente que está haciendo... ¿Pero es que Leones tenían funda en los dientes? La gente está haciendo pebre a Oscar porque los Leones no tienen pezuña. ¿Dijiste pezuña? Defiéndote. Sí, sí, se llama un poco. ¿Garras? ¿Cómo, hombre? ¿Garras? ¿Son felinos? ¿Son gatos gigantes? Yo solamente repito lo que yo escuché. Yo escuché, nada más. Sí, imagínate, hay un camello con un... Un camello con garra. Yo he visto... Yo he visto camellos. Le sacan las membranas de los pies a los... A los Leones. No a las... Oscar. Las aletas. Oye, tú. ¿Y a qué vamos a hacer ahora, entonces? Oye, no sé. Estamos listos, de hecho. Tienes que reír de todo lo que ocurrió. Sí, yo... Yo... Como decía. Estuvo pático el fútbol. Muy mal, sí, estuvo... Bueno, y lo que pasó en Valparaíso, que el populismo penal afloró este fin de semana de una manera preocupante, pero bueno. Cosas que ocurren, pero... ¿Se irán a acabar eso? ¿Ah? ¿Se irán a acabar esta situación de las marchas con violencia? Yo creo que no. No, en este país no se saben hacer marchas, amigo. ¿Tú crees? No, no se saben. ¿Por qué? Porque como los voladitos no hicieron nada... Tienen que ir a mi show para escuchar mi monólogo de las marchas. Voy a ir. Ahí lo digo todo. ¿Lo dices todo? Ahí lo digo todo. Está bueno. ¿Qué va a pasar con el dibujo de Franco? Eh... Yo sé que va a ir al Museo del Leopold. Ahora el dibujo de Franco va a salir en una viñeta cómica de la tercera, junto a Herbie. Ya, nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos, oye. Saludamos a Az.com que está con nosotros, porque cada cosa que leen en Az.com, muchachos, está escrita con la fuerza del tenis. Por eso, si los deportes son tu pasión, lee Az.com. Videos, columnas, deportistas de culto, audios y reportajes exclusivos, Az.com. El portal deportivo en español más visitado del mundo, Az.com, es pasión. Así es, nuevo piseador zoológico metropolitano, ubicado en pleno parque... ¿no? Ven a visitar a nuestros leones, vegetarianos. Leones que hacen masajes. Que no comen carne, así que te puedes tirar tranquilo a la jaula. Bien, eh, creo que leer. Saludamos a Becker, grado 7. Saludamos a Becker, grado 7, cerveza con 7 grados de alcohol. Se actualizó su aplicación. Ahora, además de juntar previas, viene con Copucha Mod para que puedas ver a dónde van a ir a carretear las previas. Actualízala ahora a Becker, grado 7, cerveza con 7 grados de alcohol en Pongámonos Serios. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Amigo Max, ¿quiere mandar un...? Sí, eh, vamos a regalar el libro, el día lunes. ¿Hoy día lunes? Sí, ¿a quién se llama? Francisco Cañú. Francisco Cañú. Sí. El señor Santiago Traporta. Francisco Cañú, ahí yo me voy a comunicar con él. Traporta Idiotez. Ganó su libro del día lunes. Si no sabes qué hacer de tu vida, pon atención, porque se abrió un curso de expertino de la carrera seguridad aeroportuaria. Empiezas ya. Ingresa a EscuelaAeronáutica.cl y descubre carreras únicas con futuro laboral 100% seguro. Sea un profesional aeronáutico y asegura tu futuro. Asegúralo, oye. Nos vamos. Asegúralo, oye. Oye, este sábado estoy actuando en Antofagasta. Entradas agotadas hace dos semanas. Muchas gracias. A tirar la cadena. Excelente. Nos vemos por allá. Amigo Max, que vaya muy bien, quiere mandar el saludo a alguien. No, ya saludé y bueno, que tengan una buena semana. ¿Alguna charla? No, esta semana estamos preparando presentación de libros solamente. Así que estén atentos. Ok. Oye, Silvi dice que es ley de urgencia, entonces el caso de Franco, así que el Estado paga la deuda. Ahí tenía tu Estado. Ah, ahí tenía tu Estado pagando. La Bachelet tiene la culpa de los leones. La Bachelet. La Bachelet. Levi's es tu calce perfecto. ¿Por qué no? Leap y Levi's. Ya voy a tener que tirar de nuevo, voy a tener que tirar de nuevo. Tenemos un Aguario. Yo a Bachelet. ¿Por qué no se tiene un Terroquio? Ay, ¿por qué no va a tapar? Levi's es tu calce perfecto. Leap y Levi's. El nuevo 4G de Virgin Mobile. Cambia el chip. Becker grado 7. Actualiza la app. Y cursos vespertinos de Escuela Aeronáutica. Presentaron Pongámonos Serios.